¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí su camarada MinTunTun, señores Creando un nuevo mundo en la Como todos saben, ya salió El Minecraft para Xbox One Y Playstation 4, señores Así es que vamos a crear nuestro mundo, a este le vamos a poner Pinche Toon ¡Wow! Así es que tal, ¿Qué tal, señores? ¿Cómo está todo el mundo? ¡Wow! ¡Qué pendejo es! ¡Wow! ¿Cómo está toda la banda por ahí? Aquí les mando un saludo, su camarada MinTunTun, señores Vamos a jugarlo en Survival, normal Y vamos a ver qué Texture Pack nos vamos a llevar Yo diría que el Natural Text Pack ¿Qué tal se ve? Sí, el Natural Online Game Así le voy a dejar más opciones Seed Walls No, no le puse nada Embatación Only para que no se meta nadie Vamos a crear el mundo Trabajar el Texture Pack Aquí hay una versión de la versión de un Texture Pack Pero tendrás acceso al contexto completo del Texture Pack Pero no podrás salvar tu progreso Ok Pero no lo vamos a comprar, señores Si vale la pena, lo compramos ¿Qué les parece? Ya saben que aquí la cosa es que se vea mejor Minecraft Xbox One Edition, señores Vamos a tratar de completar los achievements a full A ver qué tal nos va, qué tal nos sale, señores Ya saben lo principal Esto va a ser como una miniserie, señores Para YouTube Claro, va a ser una miniserie No se preocupen que sí se las voy a subir No se preocupen Vamos a tratar de completar el juego a full Creo que tienes que jugar 100 horas y 100 días Esos son los días Son los, como se puede decir Como que los achievements Que puede que dilaten un poquito Pero vamos a tratar de sacar toda la mayoría Para que no haya ningún problema con nada de nada Este, ay wey ¿Qué pedo aquí? Como pueden ver, señores Este, le quité toda la música Para que no hubiera pedo de sobre copyright O cosas así Ya saben lo primordial, señores Hay que sacar este Tu cajita de crafteo Ya huevo, ya nos dieron el primer lobo El primer lobo, perdón Agarrando madera Todo eso, señores Vamos a tratar de conseguir la madera La más madera que se pueda Poco a poquito, este Vamos a tratar de detener nuestras herramientas Nuestra casita, ok Ya me robé eso de aquí Vamos a robarnos Esto de por acá A ver, apágate, apágate, apágate Apágatelo, hombre Apágate Se está quemando No puede ser No vaya a quemar a mí el puto árbol Ya se iba a hacer la mamada Pero anyways Tenemos agua Tenemos este Lava ahí luego, luego No le puse ningún Ningún cheat code Ni nada Para que digan Ay, es que tienes agua ahí Ay, se está quemando Estas señores Ah, que les dije Ah, corre Corre, corre, corre ¿Qué pedo? Uf, uf Ok No, no Ok, ya está Ok, ya está No quiero Ay, güey, espérate No, no, no No los pongas ahí Chingada madre Ay, miren Un pollo Un pollo Un pollo Por eso un pollo café Señores Un pollo café Entonces Vamos a ver Nuestro inventario Tenemos tanto de madera Y Uh, no tengo herramientas Así es que Oh, otro achievement Taking inventory Ok, continuar Ok Take all A ver Quick move Continue Quick move Stay half Let's A ver X, X, X Señores La estoy armando de pedo Y invento A ver Era crafting Es con Y Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita va a ser Tenemos Madera La vamos a hacer Cuadritos Rápido, rápido Quítate Toda la madera La vamos a necesitar Vamos a Llevarnos Ocho palitos Y vamos a hacer Una cajita de crafteo Señores A hui hui A mi se me hace A huevo Ya nos dieron Otro achievement Unlock Bench making Bench making Así es que Vamos a robarnos Esto Es más madera Señores Vamos a hacer Lo primordial Hacer nuestra casita Y todo eso Estaría chido Hacerlo Aquí Miren Aquí hay un Lobito Ya Entonces Vamos a poner Nuestro Voy a robar Todo eso Señores Ya saben Para la comida Vamos Es cierto Es ver La comida Hay que esperar Que se haga De noche También Para poder Hacer Unos Logritos Que necesitamos Ahí Ya saben Yo estoy loco Por los Logrush Huevo Ya tenemos Semillitas Señores Tenemos Once semillas Ya podemos Sembrar Ahorita Ok Entonces Vente con papi Vente con papi Ok señores Lo principal Que vamos a hacer Es robarnos Esta tierra De aquí Vamos a plantar Nuestra Place Nuestra Benchmark Allow you Ok Entonces Lo principal Señores Vamos a hacernos Un pico Una pala Una hacha Un hoe A huevo Time to mine Y una espada Oh me faltan palitos Espérense 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 Otro achievement Desbloqueado Tiempo to farm Ok Let's go Entonces Ahora Vamos por nuestra espada Que va a ser Muy esencial Achievement Unlock More tools Ok Entonces ya podemos Robarnos todo esto Que aquí Este va a ser El centro De nuestra casa Achievement Unlock Time to shy Strike Este fue El de la espada Uh Estamos sacando Mucho logro Mucho logro Mucho logro A huevo No os preocupéis Señores Poco a poquito Vamos a ir Aquí viene una ovejita Que le vamos a dar Para sus chicles Ahorita No se preocupen No se preocupen Lo primero Nuestra casita Luego buscar un lugar Donde minar Tatan Tatan Lo bueno Que tenemos Lava Tenemos Bueno Si queremos Podemos hacer Un generador Oh pero necesito Iron señores Para poder hacer El SD Tu que haces Ahí oveja Bájate Oh si oyen El SD fondo Es que Esta lloviendo Señores A ver Inventario Vamos a ponerlo Aquí Y hay que darle Para sus chicles Venga Venga Ovejita Venga Venga Pollo Necesitamos Un pollo Necesitamos Tres ovejas Más Señores Tres ovejas Más Y dirás ¿Por qué necesitas Ovejas? Porque necesitamos Hacer nuestra cama Señores Necesitamos Hacer nuestra cama Para poder Hacer Ay wey Ahí se me iba yo A partir Mi madre Cabrón A ver Aquí hay Oval Aquí hay Pinches Ay wey ¿Dónde están Las ovejas? Bueno Por el momento Si lo voy a dejar Así lo voy a dejar Señores A ver Aquí tenemos Tierra Y esto Lo podemos hacer Así Miren A ver A ver Vamos a robarnos Esto Esto Y esto Ok Aquí Así va a ser Esto Aquí vamos a hacer De una vez Nuestro cuadrito Para hacer nuestra Casa Señores Todo el desmadre Ok Entonces Con cuidadito Con cuidadito Porque si no Peta que peta Tío Vamos a hacer Doble señores Para que no nos Ataque nadie Cuidado No me quiero Partir la madre Wey Nueva serie De Minecraft En Xbox One Ya que nos puedan Meter las cosas Modificadas señores No se Vamos a hacer Que sería bueno Que sería bueno Mira aquí vamos a robarnos Esto Que sería bueno Hacer señores No se Hunger Games Con la banda Ustedes me van a ayudar Señores a construir Cosas Así es que No se desesperen Ahorita por el momento Va a ser yo solito Así es que No se preocupéis Aquí vamos a hacer Otra Otra pala Otra pala Otra pala A ver Aquí está Palita Pum 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 Ok ya Vamos a robarnos Tierra de por acá Para que no Haga ningún problema Hoy nos robamos Ese cobblestone Que está ahí señores Para hacer de una vez Nuestro furniture Todo eso señores Poco a poquito Vamos a ir haciendo Nuestras Nuestras Cositas Hay que hacer Hay que hacer un baúl Hay que hacer esto Hay que hacer aquello Ok 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 Disculpen si se oye muy duro La La como se llama La lluvia Pero está cayendo Un aguacerazo Señores Que dices Oh my goodness De donde está cayendo Detente Esto lo vamos a poner Así 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 Aquí puede ser Que sea nuestro Ya te vi Marranito Ya te vi Tú vas a ser Mío ahorita Va a ser nuestra comida Vamos a hacer Como que aquí vamos a hacer La granja De todos los animales Que traigamos O algo Poco a poquito Señores Poco a poquito No se preocupen Vamos a necesitar Mucha madera Mucha Mucha Madera Señores Vamos a arreglar Aquí bonito A ver palita Véngase Rápido Véngase 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 Me venga 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Déjenme robo Este cacho De cobustón Y vamos a seguir Rompiendo aquí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ya te vi Marranito Ven Para acá No huyas Marranito Tú eres mi salvación Típico Marranito Este Aquí está Aquí está A ver A ver Que no haya ningún problema Con nada De nadie Esperamos que no se nos haga De noche Señores Ok Ahí está Ahí está Y aquí está Señores Vamos a seguir robándonos La tierra La tierra La tierra La tierra Tengo que ver Qué cosas se puede Cómo es que se aparean Los animalitos Aquí en Xbox No sé si sea lo mismo Que la versión de PC Pero Vamos a tratar Vamos a tratar Señores A ver Rónense Quítense Quítense Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vengase Pollo Vengase ¿Cómo brinco? Espérate No Cabrón Órale Cúlero Huevo Con eso Brincaba Qué pedo Ya no sabes Jugar Minecraft Ya no sabes Ya no sabes Oh Se está haciendo de noche Señores Se está haciendo de noche Y puede que nos salga La brilla De 71 Aquí Entonces Como Bueno Tenemos que hacer Antorchitas Y todo Ay Ok Esta va a ser Como nuestra Tipo Granja Señores Que hay agua Y hay de todo Un poco Entonces Su mecha Escavar Como un topo Vámonos 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 A ver Subo Subo así Subo así Ok Rápido 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 Tum Tum Ok Esa madre Se rompe con esto Esto Ay Rápido Rápido Vamos a rompernos esto Ahí está Pico 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 Ya saben que las primeras series Señoras Es un poquito Un poquito Tardaron Porque pues Uy Se oye mucho el agua ¿Verdad? Se oye mucho el agua Señoras Entonces Ah Huevo Ya empecé a escuchar Zombies O cosas extrañas No se preocupen No se preocupen Espero que se mire bien A ver Permítame tantito Opciones Claro Ya saben que como vivo A ver Settings Graphics A ver Gamma Subírsela a lo máximo Al 100 A ver ya como se ve Ya se ve un poquito mejor ¿No? Un poquitito Un poquitito No mucho Pero se ve un poquitito mejor Si no Si no me deja Jugarlo con la Texture Pack Esta Si vale muy cara Ustedes deciden Jugamos con la Texture Pack Normal O jugamos con esta Ustedes van a decidir Todos señores Ustedes son los Que hacen que este canal Crezca Ya saben Estamos subiendo ya más Contenido señores Poco a poquito Estamos agarrando el ritmo De nuevo No crean que lo vamos a agarrar De la noche a la mañana Pero pues vamos a estar Trayendo esto ¿No? A ver que más Que más achievements Ponemos acá Este Pues ahorita voy a ver Que achievements saque Todo aquello Y los que nos hacen falta Los que son fáciles Los que son difíciles Y todo eso Y todo eso O sea Hay que buscar minerales Ya saben Cobblestone De Ah Cobblestone Mineral no es un cobblestone Perdón Este Necesitamos Iron Este Oro No sé Diamantes De todos De tocho morocho De tocho morocho Ya saben señores Porque si no Ya se nos va a acabar El pico de madera No hay pedo Porque ahorita Vamos a hacer Un pico de Ya no tengo picos No ya no tengo Vénganse con papi Vénganse con papi Yo oigo un montón de arañas Acá arriba Que tengo miedo De salir Ok Ok Oye No me mires No me mires Cabrón No me mires No me mires Cierra los ojos Yija Ok 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 Entonces aquí va a ser nuestro A ver Vamos a hacer un Oh No tengo madera Ok Entonces ya podemos hacer un Chess Para poner nuestras cositas Que puedo meter ahí Vamos a meter El pollo Las cestas Esto Esto del pollo Eso que se quede conmigo Eso No No Eso vamos a ponerlo aquí Entonces vamos a hacer Una Herramienta Y vamos a hacer Un pico Oh Pero necesitamos Este Palitos Perdón Ok Tengo 13 palitos Vamos a hacer herramientas Necesitamos Un pico Una pala Un hoe O un axe El hoe Y nuestra espadita A huevo Más achievements Señores Más achievements Para el canal Ya saben Locos Files achievements Así es Señores Así es Así es Que vamos a darle Pum 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 A ver Hay que buscar Hay que buscar En que capa estamos O que pedo En la 51 Imagina No No lo botes Cabrón Oigo Oigo Zombies Oigo Zombies Entonces Vamos a hacer esto Vamos a romper Vamos a romper Poco a poquito Oh A mi se me hace Que hay un spam Por aquí Señores Oigo Mucha Araña Oh 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 Será que encontramos Un spam Señores Será que encontramos El spam Será que lo encontramos Es que No se De que lado es No lo oigo muy bien A ver Este Opciones Settings Audio Ahí está Creo que por aquí Creo que por aquí es Creo que por aquí es No estoy seguro Si se oye Si se oye Señores Aquí Hacia aquí Adelante Necesitamos Necesitamos Este Para hacer mechitas Señores Está medio raro Esto Necesitamos carbón Oigo Zombies Oigo Zombies Ok Ok Oigo Oigo Al pinche Al de las Enderpearls Como se llaman Estos weyes Díganme su nombre Como se llaman Ustedes Ok Ahí está Ahí está El Enderman El Enderman El Enderman Te va a comer Te va a comer Te va a comer El Enderman Te va a comer Te va a comer Te va a comer Oigan Y no he encontrado Carbón Necesitamos carbón Chingada madre No puede ser Minando Minando Para tener Sobrevivir Sobrevivir Ya se nos va a acabar El pico Señores No hay pedo En cual andamos En cual andamos En la cuarenta y nueve Wey No mames Tenemos Diferent tools Are better In different materials You should Pickaxle Mind stone Y de que crees Que lo tengo Cabrona Joder La chingada Esos weyes Se siguen oyendo Ok Ok Lo sigo escuchando Señores Que si lo encontráramos Uff Y vamos a hacer El logro Uno de los imposibles Encontrar un pinche Oh shit Eh shit Eh shit Eh shit A ver A ver Oigo Oigo Oh Que es esto Cool Esto es Oh yeah Esto es para hacer Las este Las mechitas Señores Lo hemos encontrado No Ya tengo otro Puta madre Justo cuando lo acabamos De encontrar Ni pedo Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Ok señores Vamos a hacer Más herramientas ¿Dónde estás Pinche pico Aquí estás Te puedo hacer Una Dos No me alcanzó Para dos Vamos a necesitar Más madera Señores No hay problema No problemo Ok Miren Aquí encontramos Más Uy hay un montón Por lo menos El primer mineral Que necesitamos Ya lo encontramos Aquí está Vamos a robar Todo lo que se pueda Oh Está grande Esto Hay suficiente Hay suficiente Ok Oigo más Arañitas Por aquí Oh yeah Baby Oh yeah Me voy Derecho O algo así Porque sigo oyendo Oigo arañas Oigo arañas Oigo arañas Oigo arañas A ver que pedo A ver si encontramos algo Vamos 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 Oh shit Se oyen las arañas Banda eh Pero Creo que se oyen Acá arriba Bingo Stuff ¿Dónde están arañas Oh yeah Baby Oh yeah baby Lo hemos encontrado Pero antes de entrar ahí señores Antes Oh my god Oh yeah Pero son de las venenosas señores Tenemos que tener cuidado Cuidado, cuidado Oh yeah, ya lo encontramos Yo sabía, yo escuchaba Que había Un spawn cerca de nosotros Ahora lo importante es Acercarnos Y ver que premio tenemos Ahí adentro señores Oh yeah baby Con cuidado, con cuidado Porque no queremos que nos maten A ver Esa madre Oh, ahí piqué Estuve cerca Oigo zombies también Oigo zombies Oh shit, vete de aquí zombie Vamos a chingarnos Al puto Vente, vente Muere perro Muere, muere, muere Ok, a ver Achievement Unlock Vente, vente, vente Vente, vente, vente A huevo Nos dieron un cerebrito Vamos a robar este Agua Oh shit Oh shit Oh shit No lo vi No lo vi O donde explotó este we No mames Ok señores Lo importante Ya vi donde está el chest Ya vi donde está el chest A ver No nos vaya a quedar Algo de sorpresa Por acá Muéranse, muéranse, muéranse Ok A ver Un pancito Muéran, muéran, muéran Muéran Entonces El otro cofre Está hasta allá atrás Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ok, cuidado No se vayan a salir Cabrones Girepollas A huevo A huevo Ok, me estoy muriendo de hambre Pero ahí traigo un pan Señores Ahí traigo un pan Entonces Esto termina como por acá A huevo A huevo Estamos unos chingones A huevo A huevo Ok 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 Aquí no es Entonces es aquí Tenemos el saddle Señores Para el logro Más difícil A huevo A huevo A huevo Señores A ver Esto que es Cobblestone Cobblestone Vamos a usar Cobblestone A ver A ver Esto lo vamos a dejar Después Ustedes me van a ayudar A que vamos a hacer Con todo eso Señores A huevo Iron Iron Pues es que Está un poquito difícil Distinguir el iron Señores Pero Se me hace que Vamos a usar La textura normal Para que no haya Ningún problema Y no haya Nada de que confundirnos Dios mío Señores Nos está yendo De maravilla En el primer día Espérense A la verga Corre 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 Me estoy muriendo De hambre Comete un pan Cometelo Cometelo Exit Comete el pan Comete el pan A huevo Uff Uff Vámonos Vámonos De aquí Señores Vamos a robarnos Este 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 carboncito Señores No mamen Señores La neta Nos fue De maravilla El primer día Señores El primer día No me puedo quejar Nos está yendo Súper bien Uff 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 Que ahora tengo Piojos Bueno señores Yo soy Me despido Nos vemos Hasta la próxima Esta es la serie Señores Vamos a ver Cómo le ponemos Ustedes van a decirme Cómo le ponemos Ya encontramos Lo básico Ya tenemos Varias Este Cosillas Ahí Este También Todo eso Yo soy Mintun Me despido Ahora si Me voy Espero Y si ha De su agrado Este video Chao Muchas gracias Like Comenta Y favorita Y dime Cómo le ponemos A esta serie Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye